Hemos venido hoy a retirar el acta, que es un acta compromiso que firmamos con los vecinos. Ya mañana la empresa va a empezar con los cateos y ya el lunes va a estar el equipo pesado. Son cuatro cuadras, acá en la vecinal Villahermosa, cuatro cuadras que hace, reitero, mucho tiempo. Y bueno, esta charla con los vecinos nos permite un poco la planificación, repasar conceptos que ya han hecho la gente de la Secretaría de Obras Públicas y también del área propia que tenemos en relación a la participación permanente de los vecinos en cada una de estas obras. Así que nos vamos contentos, ellos se van mucho más contentos. Es una obra que nos va a llevar 45 días, o sea que empezamos, se hace de manera muy intensa y automáticamente nos retiramos del lugar. Y siempre estas reuniones son una oportunidad para que el vecino pueda plantear un tema de una luz, el tema de un contenedor, el tema de alguna otra necesidad, que por supuesto lo tomamos y tratamos de darle una respuesta muy rápida. Este sistema funciona muy, pero muy bien, luego se cobra por contribución, por mejoras. Eso nos permite apalancar y hacer con lo que se recupera y lo que se incorpora en el presupuesto más obras en distintos barrios de la ciudad. Y bueno, a veces son cuatro, cinco cuadras en determinados barrios. En esta viene a completar la trama vial, porque está rodeada de alguna manera de asfalto y faltaban estas cuadras. Así que bueno, nos vamos muy contentos, muy satisfechos también y muy agradecidos porque hay una comisión vecinal, hay vecinos que gestionan. En este caso han ido muchos años, como decía, a gestionar a distintas gestiones municipales. Y bueno, ahora lo podemos hacer y es una gratificación, un reconocimiento al trabajo de ellos y por supuesto a mi equipo que bueno, está todo el día buscando de qué manera hacer las cosas rápidas, de manera eficiente, cumpliendo con los vecinos y de esa manera seguir trabajando en distintos barrios de la ciudad. Y según los vecinos, hace más de 15 años que están esperando estas cuatro cuadras para afrontar. Bueno, estamos todos contentos en un proyecto que se trabajó hace como casi dos años ya y bueno, se está dando a luz ahora recién. Y estamos acá reunidos con el Intendente Val por razones del mejoramiento del barrio. La verdad que quedaron todos los vecinos conformes y agradecidos por su presencia.